Y hoy es un día de muchísima actividad en el Congreso de la Nación. Así es, puede convertirse en ley el voto joven, Fernando Fraquelli. Roberto, Silvia, buen día, ¿cómo les va? Bueno, sí, sin lugar a dudas es una de las jornadas en la cual gran parte de la información política pasa por el Parlamento Nacional, el Persaltum, la figura del Persaltum en el Senado, el presupuesto para el año 2013 también en el Senado Nacional. Ahí se espera una larga sesión para la jornada de hoy y claro, como ustedes bien están señalando, la posibilidad que los jóvenes voten a partir de los 16 años podría convertirse en ley a partir de la tarde de hoy si lo sanciona la Cámara de Diputados. Estamos junto al diputado Carlos Raimundi, diputado por Nuevo Encuentro de la Provincia de Buenos Aires. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? Buen día. ¿Qué viene a ser esta ley que en definitiva le está otorgando más derechos a los jóvenes? ¿Qué representa para ustedes? ¿Qué representa para este debate que se da en el Congreso Nacional? Bueno, son las modificaciones necesarias para convertir el voto en un derecho optativo para los jóvenes a partir de los 16 años. Hoy es obligatorio desde los 18. Entonces ahora se establece la posibilidad de que quien se sienta con ganas de hacerlo, con voluntad de hacerlo, lo pueda hacer. Yo creo que es una medida más de, como se ha dado en llamar, un proceso muy fuerte de ampliación de derechos que tenemos, que me parece justo porque en este momento hay un nivel de debate, de politización muy grande en la sociedad en general y en los jóvenes en particular. Si uno trazara, yo adelanto que desde luego estoy de acuerdo con esto, muy de acuerdo, porque si uno traza una línea de tiempo viendo cuáles fueron las etapas de mayor ajuste de políticas más regresivas, más contrarias a los intereses populares, siempre vamos a ver que coinciden con los momentos de mayor despolitización de la sociedad. Es decir, había que crear una brecha entre la política y la sociedad, había que hacer que la gente odiara la política. Esto desde luego es una estrategia de los poderes que nos han gobernado históricamente, haciéndonos creer que lo que gobernaba era la política. Entonces nos mostramos una política sucia para que ellos la pudieran poner y sacar a su gusto. Entonces ahora que hay mucho más conciencia, y además hay razones para que los jóvenes se sientan convocados. Yo creo que sería muy difícil, fue muy difícil convocar a los jóvenes, por ejemplo, para que justifiquen que a un genocida hay que indultarlo. ¿Qué joven se puede sentir convocado por eso? ¿O qué joven se puede sentir convocado para decir, vamos a seguir a Estados Unidos incondicionalmente? Ahora, cuando hay unidad latinoamericana, cuando los genocidas se los juzgan, se los condenan, ahí me parece que... Hay otras motivaciones. Diputado, cuando ingresó el proyecto a la Cámara de Senadores, este debate ya se sancionó en el Senado, se generó un fuerte debate, casi una polarización respecto a los que estaban a favor y en contra respecto a este proyecto de ley. Pero con el correr de los días, con el correr de las semanas, la aprobación en el Senado tuvo un alto consenso político. ¿Eso se puede trasladar a diputados? Yo pienso que sí. Ahí lo que hubo, revisando las intervenciones en el Senado, es una mayoría abrumadora a favor y sectores de la oposición que siempre le encuentran el pelo en la sopa y siempre dicen que el proyecto es bueno, que está bien, pero que los motivos que tiene el gobierno, por ejemplo, yo he escuchado hablar de oportunismo, seguramente hoy en la Cámara de Diputados también. Bien, ahora, oportunismo vendría a ser que yo estoy inerte, no me muevo y cuando veo la oportunidad, ahí me meto para lograr un objetivo. Ahora, cuando uno ve trabajadores que antes eran echados y hoy son reconocidos y firman convenios, ve, no sé, el matrimonio igualitario, ve la jubilación de las amas de casa, ve la ley para que los inmigrantes puedan tener su documento de identidad, el plan Conectar, la primera generación de universitarios, por ejemplo. Esto es algo, quienes conocemos las universidades del Conurbano y las nuevas universidades y vemos chicos que vienen de familias muy humildes que hace unos años ni hubieran pensado en poder estar en una universidad, van a una universidad gratuita, en condiciones, con material, con presupuesto y con carreras que no las dictan los centros internacionales de investigación, que las dictan las necesidades productivas de la región. Entonces uno dice, acá hay un proceso, una etapa histórica de reconocimiento de derechos, entonces esto no es oportunismo, no es una cosa de ahora, del momento, porque convenía. Yo creo que además se hace una reparación con esto a los jóvenes. Hay otra estrategia del poder, también muy siniestra, que es identificarlos con el delito, con la droga. ¿Vieron esos programas, por ejemplo, de televisión que les cuadricula la cara a los chicos? Que lo están hablando, les ponen, subtitulan lo que dicen y entonces hablan de, le robé el arma a fulano de tal, fui a robar, conseguí la... Es decir, se identifica al joven con esas cosas cuando también recorriendo el Conurbano pero la infinidad de murgas, de teatro, de cine, de radios comunitarias, de cómo instruyen también a los chicos que tienen dificultades de aprendizaje. Digamos, la cantidad de cosas creativas que hacen los jóvenes es extraordinaria. Diputado, ¿es importante que el voto sea optativo para los jóvenes de 16 a 18 años? Bueno, hay, desde luego que hay restricciones legales y constitucionales para, porque no se puede uno hacer lo que quiere, lo que puede hacer es marcar una tendencia pero siempre no con la obligación y además a mí me parece bien hacer una primera etapa de voto optativo como hay en distintos países del mundo y de América Latina. Diputado Raimundi, gracias. No, por favor, al contrario. El diputado Carlos Raimundi a partir de horas del mediodía a 12 menos cuarto está convocada a la Cámara de Diputados, el voto a partir de los 16 años sería sancionado ya con fuerza de ley a partir de la sanción que le va a dar la Cámara Baja en el día de hoy.